Queremos ver a Ricardito en la gloria chicos, lo lograremos Es un equipo de Tailwind Es un equipo de Tailwind, absolutamente es de Tailwind Es un equipo de Tailwind, donde la Vale no pelea tan bien con Glimora No pelea tan bien la Vale con Glimora, cateos más rápido G-Wolf también mete presión a Glimora No me voy a llevar a la Vale acá Voy con G-Wolf, honesto, vamos con esto Hay que tratar de buscar el TR, sí, porque los Pokémon de él son rápidos La mayoría, son veloces Let's go Buenas, ¿cómo estáis, Golosa? Saludos, Jux Bien, compadre, va muy bien Estamos ahí testeando, testeando Interesante Dame una razón para no meter TR y golpear fuertemente con Flametower a alguien Espacio raro Cometa Draco, I guess Es que tengo ganas de pegar aquí Lanzayama Pero está Torco Lenback Bueno, siento que el Flamethrower es más sorpresivo acá de salida Honestamente Como para hacer un poquito de chip damage ¿Qué es lo peor que podría pasarme aquí? Ok, fue con Tailwind Me bajó el ataque Life Orb Ok No está mal Espacio raro ¿Quién será este Pokémon? ¿Asenk quién es? Este es rápido, ojo Así que deberíamos pegarle primero nosotros Carga Quark Se gustó el ataque especial Ya es atacante especial Déjame checar una cosita Es Hada Lucha Es Hada Lucha Nos resiste muy bien Y nos presiona Malamar En ese sentido Siento que Malamar es potencial Terra acá Para que no sufra Con ese Pokémon Y siento que voy a tirar un Fuerza Bruta Por acá Más Un Hidrovapor A este Pokémon Sí Yo creo que de la combinación puedo llegar A pesar de que sea Eviolet Porque el Hidrovapor Es Life Orb Y pega fuerte Muy fuerte Ya, acá está la Fuerza Bruta Buen daño Hidrovapor Está rango de Hidrovapor Hidrovapor Ok Y si me matan A Ondulagua Entra Torcolito Entra Torcolito ¿Verdad? Sí Adiós Ondulagua Gracias por hacer el daño que se necesitaba Y ahora entra Torcolito Torcolito, Torcolito Torcolito De hecho estos knockoff a Champao Estos knockoff a Champao Y estallido Sí Aunque vaya Soccer Punch Tendría que ser un Tera Dark Soccer Punch Como para que le saque Una suficiente cantidad de daño a Torcolito Como para que no valga la pena Pegar el Mira este Tera Fairy Interesante Tera Tiene basta guardia Weón Ya, ok Eso no lo vi venir Fue con Soccer Punch Cambio de planes Voy a tener que ir el Power ahora Es la siguiente Al menos le voy a quitar acá el ítem Sería la Satch Basta guardia Que es súper raro el set Que tenga basta guardia Sando que se busteó el ataque especial Pensé que tenía tres ataques más prote Ya Tenía el amuleto puro Vamos con Fuerza Bruta Y vamos con el Tierra Viva Sí, no El basta guardia es Muy tech Muy, muy tech Ya Crítico Espero llegar de Fuerza Bruta Sinceramente Oh Por poquito Por colito Aquí En este combate Hizo muy poquito Hizo muy, muy poquito Se acabó el Tailwind Ahora entra el Andrus Cuántos turnos de TR quedan Que son importantes Queda un turno de espacio raro Que Sinceramente Creo que le voy a tener que pegar a ese otro Pokémon Una Fuerza Bruta Que Fuerza Bruta pega muy poco Pero es lo que hay que hacer Y una Avalancha loca A un Pataleta directamente en la cara Vamos con Pataleta Por si protege el gato No protegió nunca ese gato Era amuleto puro Pero no protegió Aquí la Avalancha Lo podía haber matado Ya Cayó ese bicho allá Y Yo creo que me pegó hielo Si es que se quedó vivo ahí Para eso Claro Chuyo Ay Landito A ver Ricardito contra El Mundo Pero está en rango de Cualquier cosa Pero todavía se las puede jugar A los Multiple Flinch Y lo iba a intentar Tiró chuzos Ya Gracias Ricardito Siempre los chimpavos pueden ganar He visto chimpavos tirando lechuzos Inclusive A Iron Hands Para flincharlos hasta la muerte GG ¿Cómo están los combates cabros? ¿Cómo están? Ok ¿Qué tenemos acá? Tenemos un equipo De Sol Tenemos un equipo De Sol Siento que El TR Hay que tomárselo Con mucho cuidado Porque puede que nos salga En contra Siento que hay que tomárselo Con mucho 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 Cuidado El TR Realmente nos puede salir mal Si intentamos meter TR Siento también que Cateo Si es que él me pone el Sol Puede estar God de salida Pero hay que tener mucho cuidado Con Raging Bolt Siento que G-Wolf también está muy bien E insisto No sé si acá Está del todo bien Cheo No sé si está del todo bien Creo que voy con La Vale Combate extraño Ni siquiera sé si está bien el TR Ni siquiera sé si está bien el TR Todo es muy peligroso Muy muy peligroso Uf, 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 uf Vamos a ver Vamos a ver Efectivamente Aquí no están las cores Hardcore, hardcore, hardcore Hay cores más temáticas De Sol Que se yo Cositas así Aquí Weón Creo que voy con un Knockoff acá Le voy a pegar todo al Illigant Le voy a pegar todo el Knockoff ¿Por qué Knockoff? Porque a veces se entera Fantasma Y cosas raras Y que malamar Ojalá Espero que aguante el Eruption Hay que confiar en el Team Building De Madamar Hay que confiar en el Team Building De Madamar, chicos Ojalá aguantemos el Eruption Si va a ser de paso Obviamente Si va a ser de paso ¿Qué les dije? Este era Fantasma Yo por eso dije Voy a ir con Knockoff Porque es posible Que vaya con eso El Knockoff Obviamente le va a pegar fuerte Y conectó el Sleep Powder Porque ustedes saben Que ese movimiento Jamás falla Cuando se lo tiran a uno Nunca en la vida Pero el Knockoff Va a ser importante Porque le leímos El Tera Y le va a pegar Super eficaz Es Sash Más encima El bicho Sería bueno que Cuando uno pega Knockoff En un Pokémon con Sash Sería muy bueno Que lo mate Miren Malamar Como tanquea, amigos Puta que es bueno Malamar Puta que es bueno Malamar A ver En este turn Lo voy a proteger Simplemente Y voy a ir con Hidrova por acá Por si despierta El Eruptium Me pega Dividido por 4 En Ondulagua Vamos Ondulagua Puedes despertar Imagínense que si Este tipo de jugadores Fallaran el Sleep Powder En turno 1 Se acabó su juego Y me ha pasado He jugado muchas veces Con ellos Y se acabó su juego Porque fallar el Sleep Powder Es letal O sea Perdiste Se acabó A Bocajarro Yo estaba protegiéndome ¿Y con qué habrá ido? Despierta por favor Ondulagua Dos turnos durmiendo Fue con el Power Porque sabe Que no me hace mucho daño Con la otra cosa Increíble Oh crítico No te creo Weón Por la chucha Cabros No había forma De que me bajara Despierta Ondulagua No te puedo creer Ay Dios Tres turnos durmiendo Crítico por acá Si meto a Flutter Lo más probable Es que Lo va a terminar Matando igual A ver Voy a meter a Lando Ahora le va a pegar Ondulagua Con Lilliant Le va a pegar Ondulagua Con Lilliant We're Rockslight Prote Si Se quiere sacar Ondulagua Ouch cabros Como duelen Algunas cosas De este juego Si porque el C de Paso No lo está tirando No lo está tirando Se lo va a querer sacar De 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 algo No te creo Que tiró C de Paso Ahora Oh santo Dios Lando va a vivir Por poquito Ojalá que conecte Por último El Rockslight Reveló el C de Paso Ahora Que locura De combate Cabros Como está La Hax Como está La Hax Amigos Tres turnos Durmiendo Crítico Por allá Weón Pero no me rendiré Cabros No me rendiré Su equipo No era tan rápido En el all around Que locura Cuando la Hax Te quiere atacar Que hace C de Paso C de Paso C del Paso Ocupando la velocidad Del usuario De C de Paso En este caso Liligan de Hisui Como tiene Clorofila Es sumamente rápido Y al tirarse de Paso A su compañero Hace que su compañero Ataque con la velocidad De él Lo cual obviamente Es descomunal Y le queda Ogre Pon Roca Para poder limpiar Aquí a cualquiera Excepto uno Que tengo en back Por ende Todo el daño Que tengo que hacer acá Es a Ogre Pon Roca Sí No protege a Torcolito No bueno Este combate Estuvo muy Estuvo muy haxeado Estuvo muy haxeado Muy muy haxeado Todavía se puede sacar Bueno Pero va a ser Single Target Eruption Y no sé si Flutter está preparado Para esto El decidioso Está herido También Torcolito Pero el Single Target Es brutal No fue con Heat Wave Fue con Heat Wave Fue con Heat Wave Y tengo que casarme Con un movimiento El movimiento Que yo crea Que es el mejor Será Dasing Glim Déjenme chequear Lo que le pueda Quedar en back O es Moon Blast O Dasing Glim Que combate más complicado Perdimos cabros Perdimos por el Hax Descomunal Porque aquí el Ogre Se va a sacar A Flutter Recuerden que El Flutter No está eviado Para pasar a Ogre Está eviado Para pasar Al Incarnate Si No aquí está Bueno Me encima le pegó Al otro Pero Torcolito Me saca de Heat Wave Aquí en todo contexto Porque de brío mágico No va a ser suficiente El Flutter Igual le sacamos Igual le sacamos buen daño Tendría que fallar Heat Wave Y compensar un poco La Hax Pero si va con el Power Igual me puede sacar No Fue con Heat Wave Si no Se la jugó GG El Power no me mataba Y según lo que le quedaba en back Todavía había algo de esperanza GG GG Puta el Hax Cómo está Cabros No nos quieren dejar Llegar a Master Weón Cómo está el Hax Cómo está el Hax Dios Tres turnos durmiendo Crítico en Malamar De Leaf Blade No caía nunca en la vida Malamar Nunca 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 Ya Vamos a generar daño de salida Con los cabros Y aquí habrá un atacante especial Para resguardar el Endgame Que podría ser Cateo Si Lo veo bien Aunque insisto Bueno Igual El Flutter lo podría guardar Para el Endgame Es que puedo guardar Lo único que me complica un poco Es el Reignbolt Que yo podría llevar a G-Wolf Aquí Solo por Reignbolt Solo por Reignbolt Podría llevar a G-Wolf Acá Pero siento que no está mal Cateo del todo Igual mete presión A ver Ya vamos con esto Si es que está Reignbolt Si es que está Reignbolt Uff Si siento que tengo que llevar a Cateo Weón Por Reignbolt O sea perdón A G-Wolf Al Landorus Si Si Creo que si Porque si voy a apostar por TR No puedo jugar con No puedo jugar con Hondula Muchos hacks Muchos hacks la verdad Si no Mucho 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 hacks Mucho Mucho hacks Bueno Los combates Estaban ahí Ustedes los han visto Chicos Han estado ahí Han estado ahí Ya Ok Miren acá tengo varias plays Honestamente El no va a meter TR Va a tirar in prison Va a tirar in prison Y mazazo In prison Mazazo A ver Si me despeja Flutter No importa Es que Lo que me da un poco de duda Es el in prison Nada más Lo que me da un poquito de duda Es el in prison Cabros Oye hermano Acaba de fecutear un fantasma Y fue Weón Acaba de fecutear un fantasma Y fue con Ok In prison Que arriesgado Weón Que arriesgado Que arriesgado Fake a todo un fantasma Ok Puede proteger Farigraf Weón Fake a todo un fantasma ¿Contra quién estamos jugando cabros? ¿Quiénes son estos compadres? Le puedo hacer la doble Farigraf Pero no sé si llego Es que necesito sacarlo Porque si no No me va a dejar meter nunca El El TR Terramumblas Terramumblas Pega primero Ya Le va a sacar bastante daño Primarina Le va a sacar bastante daño Primarina Mucho daño de hecho Y knockoff Lo dejó a rango de nada Bueno Yo aquí Honestamente Lo que tengo que hacer Es meter espacio raro Espacio raro Y dejar que me maten a Flutter Lo sabes tú Lo sé yo Lo saben todos Sí Sí Flutter debe morir acá Retiro a Primarina Meteor Chaludón Va a sacar a Va a sacar a Flutter Y entra el TR Ya Ahora Él va a tener que tomar Una decisión Va a tener que hacer Tera o al mono O al Chaludón Para poder aguantar Obviamente El Eruptión Que se viene ahora Aquí no hay Bastaguardia ¿Cierto? Ya estoy traumado Pero siento que la jugada Correcta es knockoff En el mono Porque Puede hacer Tera Fuego Es mucho más probable Eso que Arche De Don Haga un Tera raro Así que voy a desarme Acá Y Está ahí Sí Sí Porque el mono Puede ser Tera Tera Fuego Ven Exactamente Será mejor Tratar de sacar Un poco de daño Ahí Va a tratar de ir Grassy Glide También para hacer Un poco de Chip Damage Pero lo importante Es tratar de hacer Todo el daño Que se pueda Con Eruptión No, no No fue con eso Ya le sacamos Mucho daño A Arche Ludón Mucho, mucho Daño Tiene Snarl Súper molesto Si tiras High Horse Lo vivo Torcolito Lo vive Archaludón Me preocupa Heatwave Mata Archaludón ¿Cuántos turnos de TR Me quedan? Tengo que garantizar La kill Henry La weón Uff Es que weón Torcol es Winkon acá Contra Shaludón Es Winkon Voy a traer Un Fuerza Bruta Acá Y voy a cambiar Torcol es Winkon Contra Shaludón Yo podría ir Power Pero no sé Si llego Bueno Torkol Tengo que tener A Torkol Contra Shaludón Hasta el final De los días Otro Primarina Cae Por si Espero Espero Si 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 cayó Ya Bueno con Archaludón Putala wea Archaludón Siento que La única forma de matarlo Es meter el TR Y lograr Ganarle así Acá tengo que tratar De sacarme A todo lo que está Al lado de Archaludón Estamos en TR Pero Estaba dropeado Tiene Snarl Torcolito No lo puedo regalar Por nada Cabros Por nada Por nada Ya Citrus A Torkolito No lo puedo regalar Cabros Es La pieza Clave Para ganar Este combate Verá que has comentado Maldición No No lo vive Bueno G-Wolf Está muy bien Hebeado A ver Si se sacan Aquí Estoy viendo Cómo bajar Archaludón En el endgame Tengo prote Con los dos Acá Queda un turno Espacio raro Acá tiene Fake out Uf Archaludón Que eran Pokémon Como tiene acceso Bodypress Es complicado Siento que la play Correcta Aquí Es Stomping TR O sea Después De que se acabe El TR Que se acabe El TR Ahora Porque insisto Creo que Torcolito Tenga libre El Air Power En Archaludón Siento que es la única Wincon real Claro Creo que la forma De ganar Correcta Es la que les digo Tengo que guardarme El Torcolito Para el Air Power Por la paz mundial Porque se acabó El TR acá Entonces yo Creo meter el TR Para que Torcol pueda Ganar El Archaludón Y le pego La pataleta A Rila Torcolito es Quien debe ganar Esto ¿Cómo está ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vea Doge Wolf Tengo que ir con Tengo que ir con Stomping y Super Power Porque pase lo que pase Torcolito 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 mete Peligroso Peligroso Tengo que ir con Tengo que ir con Tengo un Pulse Que me limpa El slot Y entra Torcolito Que lo coloqué En esa condición De victoria Que pueda En TR Entrar primero Para pegar El Air Power ¿Cómo hubo que Trayjardear La cabros? ¿Cómo hubo que Darle vuelta A este combate? Vamos con Fuerza Bruta Por acá Y vamos con Tierra de Dios Acá GG 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 Vamos con Ricardito Tiene Binazor Tiene Binazor 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 La Vale No está bien Contra Binazor Siento que Fake Out Aquí es importante Aunque igual Tiene TRL Siento que G-Wolf Puede ayudar Esta vez Voy a llevar A Cheo Aunque tenga Que llevar A Torkol Contra Torkol En una batalla Infernal Y Cateo Podría estar Súper bien En el Endgame O G-Wolf Incluso Creo que G-Wolf Tiene mejor matchup Contra Hans Y contra los de tierra Vean Que combate Más locos Que combate Más locos Mucho Climita Mucho Climita Se ve a venir Si Por los Paradojas Ok Let's go Uy Interesante Cabros Interesante Esto Vean Voy a proteger A Ricardo Y voy a hacer Tera A Kakaroto Esto no lo había Hecho antes Esto no lo había Hecho antes Cabros Tera Kakaroto Para poder Tanquear mejor Lo que me vaya A lanzar El Flutter Claro Fue con Helping Ok Soy Terafuego Así que si Peguada Puedo estar a salvo Si estoy a salvo Estoy a salvo Peguadita Con cosquillas Para Rila Que grande El Changuito Viejo Dale Kakaroto Ya nos sacamos Flutter Que era la amenaza En este caso Obviamente De Malamar Ahora Tenemos que ver Que entra Para tomar una buena Decisión Ayuda Ayuda No Tranquilidad Cabros Tranquilidad No hay Tranquilidad Estamos cagadísimos Tenemos a Lando No trajimos A Flutter Solo por el Binazor No trajimos A Flutter Ya Momento de terror Si si hay peligro Hay peligro Porque nos puede tirar Agüita Y nos pega A todos Fuego 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 Si momento de horror Cabros Creo que nos va a matar A los tres en fila Si no hacemos algo Y ese algo Se llama espacio raro Ay dios Ay dios Acá se va el pobre Changuito Si Pero voy a meter espacio raro Weón Flutter hubiese estado Bien acá Pero no lo traje Por Binazor Preferí traer A G-Wolf Por los Pokémon De tierra Que tenía Como se complicó El combate Como se complicó El combate Cabros No te creo Weón Fue con Sofoco ¿Será Ixpac? ¿Ahí es? No No es Ixpac Yo coloqué acá El espacio raro A ver ¿Cuál es la posibilidad Real que tengo De ganar este combate? Torcolito acá Entra ¿Quién pica El que pega el Eruptium Primero gana Una cosa así ¿O no? El que pega el Eruptium Primero gana Eso es lo que estoy viendo acá El que pega el Eruptium Primero gana Porque él está Un poco Decreciado ¿Qué va a proteger Ese otro? Pero tengo que ir Con Eruptium Cabros Tengo que ir Knockoff Eruptium Es la única Play Viable Que tengo El Knockoff Va a debilitar Un poco Pero si Le va Bueno Va a hacer mucho daño Esto Ya El Knockoff Algo de daño Va a sacar Ya La vida esfera Adiós Malamar No sé Si tenga estallido Su Torcol Debe tener Heatway Estamos en espacio Raro todavía Hay algo De Patria Avalancha Más Eruptium Llegaremos Cabros Llegaremos Amigos De Avalancha Más Eruptium A todo Lo que está Enfrente Es que si no Weon Porque la otra Que tengo aquí Es Pataleta Si, si llevo De Pataleta Pataleta Tierra Viva Si, es mejor Era mejor Era más safe Era más safe Ya aguanto El Torcolito Le bajó La defensa especial Que en realidad Soda lo mismo No, lo vivo Lo vivo Lo vivo Tengo inversión Tengo inversión Tengo inversión Tengo inversión Tengo inversión Ahora sí que sí Puedo pegar Dime que me quedan Dos turnos de TR Por favor Bien Que combate Más locos Si, es el Torcol Support Que tiene Overheat Ya Ese pobre Binazor Va a desaparecer De la pantalla Se los digo hoy Más y más Que recibió un crit Pobre Binazor Por eso no quería Traer a Flutter Porque sabía Que él podía Tener a Binazor En back Queda un turno de TR Y no sé Si su Pokémon Tiene prote Sí, creo que sí Reveló prote Bueno, todavía se puede perder Y de hecho Sinceramente ¿Querén que les diga algo? Creo que esta weá Solo se va a ganar Con una genialidad Nada más Este compadre sabe Que si le pego El Stomping Lo mato Así que la play Acá correcta Es prote Proteruption La play correcta Era esa cabros Era el Wincon Exactamente Porque ahora Tiene que casarse Compadre Cásate con uno Con el que quieras I win Esa era la play Cabros Tenía que casarse Con uno Tenía que casarse Bien GG Uff Como la Esta Hubo que trabajarla Hubo que trabajarla Había que Había que tomar el riesgo Ahí de la prote En Lando Que grande Cheo viejo GG Uff Combates Trabajosos De Regulation F Combates Trabajosos Amigos míos De Regulation F Dificilísimos 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 Ojito Creo que este es el combate Del ascenso cabros Ricardito puede alcanzar La gloria Si gana Este combate Atención todo el mundo Manos arriba cabros Ok Hemos encontrado Un rival Para ver si es que Ricardito Puede Alcanzar El rango Maestro Ricardito Lead Ofensive Damage De turno Uno Cheo en back No Creo que este Pokémon No es el que tiene que ir Creo que Cateo No es quien tiene que ir Acá Creo que tiene que ir Acá Creo que tiene que ir Kakaroto Creo que debe ir Kakaroto Si G-Wolf No lo veo También Cateo lo veo Un poco amenazado Por el Flutter Sobre todo Vamos cabros Vamos cabros Uff Ay diosito Vamos a ver Que es lo que pasa Acá Muchachos Vamos a ver Que es lo que pasa Acá My Boys Serpetundo Bueno Creo que lo que tengo que hacer Es tratar de sacar Maximum Maximum Damage Vamos Vamos No puede tauntear Un Pokémon Dark Obviamente puede hacer Terestelar Y pegar lo que tenga que pegar Pero si limpio Ustedes saben lo que pasa Es todo un mundo esto Ya Onda Anómala Ok Ojito que esa onda Anómala Ojito Mira el duelo de Contrary Contra Contrary Que interesante Ya Ok Tengo muy claro Quien tengo que pegarle acá Muy claro Quien tengo que pegarle Si hay un Pokémon Que me está jodiendo Con Onda Anómala Es a quien tengo que Tratar de desinstalar Onda Anómala Es un Es Le sirve tanto Para bajarme El ataque especial A mi Como para Subirle Ataque especial A su Cerperior Es un 2x1 Es un 2x1 Harry Cerperior Wean Se acuerdan Que cuando yo hice Un Una Tier Eso Yo hice una Tier De Pokémon Donde dije que Cerperior Iba a ser usado Por favor Díganme que alguien Se acuerda cuando dije Que Cerperior Iba a ser usado Me llamaron Loco Me llamaron Crazy Vamos Flutter Estás menos 4 Pero tú eres Eres la Vale Vamos Que se puede Pega Vamos Sacamos a Tundu Que era súper importante Súper 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 Mega Mecha Importante El Cerperior Quedó a más 2 Todavía se puede Seguir busteando El Degenerado Y le queda Su Flutter Obviamente ¿Cuántos turnos de TR Queda? No Peguémosle Todo a Cerperior Sí Peguémosle Todo a Cerperior Todo a Cerper Todo a Cerper Bueno Sí Todo a Cerper Todo a Cerper Vamos con todo a Cerper Mira Cerper De porquería Alto Tera Se sacaste Hay que sacarle Los Lefties Ahora Ahora mismo Ya Adiós Lefties Ahí está El Dasing Gleam Que va a generar Un poco de Cheap Damage En los cabros Muy poquito Por cierto Fue con brillo Mágico No Malamar ¿Caerá a Flutter Acá? No No cayó Sigue golpeando Un poquito más Pinche Serpe Weón Es tan bueno Siento que tengo que Seguir generando daño No más No sé Qué tanto bulk Tenga Cerperior Como para aguantar Un Eruption No tengo idea Cuánto bulk Tenga Cerperior Para aguantar Un Eruption Creo que no es tan bulky Como para eso Cierto Si mis cálculos No me fallan No sé Qué tan bulky Será como para aguantar Eruption Quizás igual debería probar Con Air Power El tema es que Si le llego a dropear La defensa especial Se le va a subir Bueno Depende de todo el Pokémon Que tenga acá Si es un potencial Es un chifo Le va a tirar A Quayette A Flutter No sé si me mata Weón Weón Acá se define todo Air Power Creo que le pega más Y da Sin Glim Acá se define todo Amigos Vamos viejo Qué grande Weón Qué grande Qué grande Torcolito Qué grande Cheo Weón Por la paz mundial Amigos Por la paz mundial Hasta otra terrencial Se va a acabar el TR Se va a acabar el TR Pero ustedes ya saben Quién va a entrar Porque sabía que Kakaroto Podía ser la cal En esta play Mira Flutter Se quedó paraíta ahí Peleando hasta el final Flutter se quedó paraíta ahí Peleando hasta el final Ok Se restauró las dimensiones El TR Pero mira Me queda Kakaroto Aquí para remachar Uff Entra Kakaroto Tengo Fake Out Eruption Tranquilamente acá Ok Eruption Y Fake Out Y después Grazy Light GG Sí señor Sí señor Sí señor Y será que Y será que Ricardito alcanzó la gloria Lo veremos A ver A ver A ver A ver Redoble de tambores Mis amigos Redoble de tambores Ricardito ¿Será que alcanzó la gloria? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si es que Ricardito Alcanzó la gloria Amigos Ok Cambiar equipo de combate Sí señor Sí señor Ricardito En rango Maestro Ricardito ha llegado Al rango maestro Cabros Debo reconocer Que fue Un run Bastante complicado Se puede explicar También porque Nos fuimos Por la parte Traijardera De enfrentar A los Japos locos Que querían Obviamente Alcanzar El rango maestro Igual Rápidamente Por así decirlo Pero la verdad Es que Sentí que el run Estuvo Buenísimo Buenísimo Cabros Me divertí un montón Siento que Todavía se pueden Revisar algunas Cositas del equipo Todavía se pueden Revisar algunas Cositas del equipo Pero el objetivo De esta noche Era llegar a Master Val con Ricardito Y Ricardito Ha llegado A Master Cabros De verdad Lo sentí Super Super divertido Nos haxearon En algunos combates Es cierto A veces pasa Cae un poquito De hacks Nada que hacer Pero siento En términos Generales Que el run Fue sumamente Bueno Y limpio GG Dis